Vamos a presentar, primero queremos agradecer a la empresa de Laval, que tuvo la amabilidad de auspiciar la participación del doctor Bolsen. El doctor Bolsen es un investigador independiente, lo cual tiene doble valor esta invitación. El doctor Bolsen es profesor emérito de la Universidad de Kansas, él tiene un doctorado y tiene una maestría en las principales universidades de Estados Unidos, se le va a hacer muy cortito porque tiene un currículum impresionante, incluso actualmente él está a cargo de la página oficial del cultivo de sorgo y silajes de sorgo de la Universidad de Kansas, y una consultora particular que atiende junto con su señora. Y no le voy a decir más porque, bueno, tiene un currículum impresionante realmente, y todos ustedes lo conocen por sus publicaciones. Y nos va a acompañar Rafael Andrade Filo, quien es el gerente técnico de Silo Stop en Brasil, ¿verdad? Y nos va a hacer la traducción, él por supuesto es un especialista en el tema, así que un doble valor, va a interpretar y va a traducir. Así que después abrimos el tiempo de preguntas. Lo voy a invitar al doctor Bolsen y a Rafael, si quieren subir, para ir empezando la conferencia. Gracias. Gracias. Good afternoon, everyone. A pleasure for Ruthie and I to be invited to this conference and share some of our experiences with silage back in North America. Buenas tardes a todos Keith Bolson agradece la invitación que él y su esposa están muy orgullosos de ser invitado para esta conferencia Also want to acknowledge our third author, Rafael Andrade and also a special thanks to my last PhD student at the university, Estela Riarte who did most of the translation También le gustaría presentar a mí, Rafael y a Estela Riarte que fue su última estudiante de doctorado en la Universidad de Kansas Solo un aviso, bueno, soy de Brasil, entonces voy a hablar por tuñol Así que cualquier duda, por favor, eso es importante porque hay brasileños en la audiencia También presenta a Victoria Martínez que ayudaba a traducir la charla Gracias Ok, vamos a empezar First of all, ¿quién es este hombre ya más viejo, de pelos blancos y alto? I'm in my 43rd year of working with silage Sorry, 43rd year of working with silage Son 44 años trabajando con silage I started at Kansas State University in July of 1971 Él ha empezado en la Universidad de Kansas en julio de 1971 I made my first silage on June 6, 1972, from dough stage wheat Él ha hecho su primer ensilaje en 6 de junio de 1972 I grew up on a corn soy bean farm in the state of Illinois And we didn't make silage on our farm And I never made silage in graduate school So this was literally my first silage in my life Entonces, está diciendo que en este era un tipo de silage que era una mezcla de maíz y soya mezclada Es la primera vez que ha hecho realmente silaje Y antes solo habían hecho pequeñas escalas I went to England on a sabbatical in 1978 I know there's been a reference in the introduction to the sorghum research that we did at Kansas State Tuvo un ano sabático en Inglaterra en 1978 Aquí está un silo de sorghum en 1983 I spent some time in Israel in 1993 working on aerobic stability And then the next year I spent a lot of time in the Philippines working on tropical forages Pasó otro año en Israel trabajando con estabilidad aeróbica para silos Y igual un partido de baseball ha pasado un tiempo en Filipinas He jugado su último partido de basquete cuando estaba con 50 años en 1954 en Filipinas We live in Austin, Texas And just down the road to San Antonio And their professional basketball team has a very famous basketball player from Argentina Maybe you've heard of Manu Ginobili Yeah, he's saying that he lives in Austin, Texas And that his basketball team had a very famous Argentine And I was very blessed on the 2nd of November 2002 The Lord brought Ruthie and I together I got a second chance at life And Ruthie knew nothing about Silage when she met this long-haired college professor But you'll hear later in the presentation that she's pretty good with Silage too We retired in 2003 and I think probably the Bolsons have had their hands on more silage than any other two people on the planet the last 11 years Well, I'm going to introduce you to what our two biggest problems are with Silage in North America The first one Problem number two is high shrink loss In other words, high dry matter loss Which is the difference between tons and silage and tons fed He wants to introduce now He wants to introduce now The two main problems that there are in silos in the United States The two most important things that they are looking at and looking to improve The first one is the loss What is the loss of materiel seca What is the loss of materiel seca What is the loss of materiel seca Or loss of recuperation of materiel seca That is the comparison between tons of materiel seca Entre el silo Y toneladas de materiel seca Que finalmente se logra suministrar los animales This is a feedlot at Bovina, Texas And I'm going to guess their dry matter loss is in the neighborhood of 30% Este es un confinamiento Tengo una engorda en Texas Y él calcula que Las perdas de materiel seca están cerca de 30% What's our number one problem in the U.S. as far as our silage industry? It's going to surprise you Safety ¿En cuál es el principal problema relacionado a silos en Estados Unidos? Y puede sorprender a ustedes que es seguridad Let's get started and work on the losses Vamos a empezar trabajando con las perdas Is silage new to the world? No There's a reference to silage in Isaiah 30, 24 And it translates that the young asses and oxen ate salted season green fodder What did they make for their stock in Jerusalem 4,000 years ago? They made silage Silage no es nuevo para el mundo Ahí está una referencia en la Biblia En Isaías 30, 24 Donde decía que los toros y los asnos comían foraje verde salado y sazonado Es decir que 4,000 años atrás en Jerusalén ya se hacía silo Now I think that silage in Jerusalem And that silage that I saw this week here in Argentina Was made by the same biological processes Y él está seguro que el silage que han hecho en Jerusalén 4,000 años atrás Y el silage que él ha visto esta semana en Argentina Sufrieron los mismos procesos bioquímicos para quedarse listos And we've heard other speakers the last two days talk about some of these in siling principles But I want to review them for you So what are the basic principles of that silage in Jerusalem and that silage I saw this week? Y ahora él quiere revisar los principales aspectos básicos Pero rápidamente porque mucha gente ya ha tratado el tema Todo silaje en cualquier parte del mundo tiene cuatro fases Todo silaje en cualquier parte del mundo tiene cuatro fases Aeróbica, de fermentación, estabilidad y extracción o suministro Y vamos a abordar acá lo que tenemos que hacer para controlar cada una de las cuatro fases De una manera práctica y más fácil Un buen silaje no es un accidente Es dependiente o resultado de manejo sensato y atención a los detalles Y depende de un trabajo en equipo So, here's a slide that we use in every single presentation It's called the silage triangle What is the silage triangle? Este slide, esa dispositiva muestra lo que él llama de triángulo del ensilaje Que él usa en todas sus presentaciones ¿Qué es ese triángulo de ensilaje? Este es David Briner He has a large cattle ranch in Waubonsie, Kansas Este es David Briner Tiene un feedlot en Kansas I visited his ranch with three of my graduate students in August of 1999 Y él ha visitado la Ingorda en 1999 con tres de sus estudiantes And we're looking at the silage triangle And they, él estaban hablando de la, de la, de los triángulos del ensilaje David bought the corn from his neighbor Él había comprado el maíz de su vecino So we have the grower of the forage The producer of the forage Okay, eh, entonces él no producía ensilaje, solo cosechaba And he had a silage contractor come in and harvest the crop and ensilat in his trench And tenía un contratista que venía cosechaba y llevaba a su, a su engorda And of course David was the end user The feedlot or dairy David era el, el usuario final, o sea la engorda, la lechería A lot of times, the dairy or feedlot Will control one of those other two, one of those other two points They'll either produce the forage or they'll do the harvesting Tiene un montón de, obviamente un montón de, de, de propiedades que controla los otros dos Igual, cultivo y también la cosecha But when one operation doesn't control all three points Teamwork and communication become essential If we're going to have an efficient, successful, profitable silage program Y, pero un proceso, eh, trabaja en todos los puntos Que es trabajo en equipe Comunicación, planeamiento y execución Okay, so, what can we learn from these three producers? Entonces, ¿qué podemos aprender con esos tres tamberos? They had a meeting, they put a plan together with their silage team Ellos ten en reuniones, eh, con su equipe para planear antes de empezar a cosecha I've identified some people with circles and arrows Y hay gente acá que está con un círculo y agua apuntado con, con, con la, 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 la setting rojo Okay This is the nutritionist Este el nutricionista This is the owner of the dairy Este el propietario It's in Torreon, Mexico Sorry It's in Torreon En Torreon, Mexico Yeah And this is the silage team on the dairy Y este el equipo que hace silo en el tambo We had a four hour meeting To talk about what each team member's responsibilities were going to be during their corn silage harvest time El este bueno una reunión, eh, una, una reunión con cada, de una hora, donde cada miembro de la equipe tenía describido lo que es su responsabilidad durante el proceso de ensilaje This is a cow mast Cow mast Cow mast has a dairy, uh, near, uh, Stockton, California Este cow mast El tiene un, 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 un propiedad cerca de California And we had what we call a bunker meeting at the mast dairy Tiene ahí lo que el llama de, de reunión de bunker o de silo Cow mast grew his own forage Cow mast employed two different silage contractors El, el cultiva su propio forage Es muy común que en Estados Unidos mucha gente compre el forage Pero el cultiva su propio forage Y tenía dos contratistas para cosechar su, su maíz The meeting was to just talk about the plan for the corn silage harvest Now, I've got two gentlemen circled here Y a la reunión a los, solamente para tratar el tema de la cosecha de maíz Y a dos, dos señores acá con los círculos rojos This gentleman, and this gentleman Were the primary blade push tractor operators For each of the silage contractors Estos dos hombres eran los líderes, si así se puede decir Que manejaba el trator que desparrama el silo en cada, para cada contratista O sea, de uno de un contratista y el otro del otro Pero responsable solamente por desparramar cada carga de forage que llegaba Entonces, es importante que toda gente que va a trabajar con el proceso Esté involucrada y bien instruida, por así decir, orientada I think for the sake of time, I'm not going to go into detail on this meeting I'll just say it was organized by the nutritionist This was the brother on the dairy that was the problem Y aquí, no va a perder mucho tiempo acá, pero otra reunión donde había el nutricionista y el propietario He did the packing for the dairy's drive-over pile Y este señor que está con la seta roja es que hacía la compactación del silo Their density was only 220 kilograms of dry matter per cubic meter the year before Density was a huge problem on this dairy Y en esta producción de leche, la densidad de los silos estaba en el día anterior, la reunión Medida en 220 kilogramos de materia seca por metro cúbico This brother didn't think that he needed any help to do the compaction Y este señor no creía que necesitaba ninguna ayuda para seguir compactando el ensilaje Y hay una planilla de Excel que Keith usa mucho, que es de la Universidad de Wisconsin Con la cual tú pones un trator más, cuántos pesos más, o tasa de llenado, etc, etc Entonces él ha hecho la simulación en esta planilla mostrando el beneficio de poner un trator más Y entonces él se ha dado cuenta que estaba equivocado, que necesitaba un trator más Last year in the US, we made about six and a half billion dollars worth of corn silage El año pasado, Estados Unidos ha producido el equivalente a 6,5 millones de dólares De billones de dólares, mil millones, no? De dólares en silo maíz, perdón Y cuánto ustedes creen que han perdido de este total producido debido a pérdidas de materia seca? One point four billion dollars worth of corn silage lost in shrink Uno punto cuatro mil millones de dólares perdidos debido a pérdidas de materia seca We have the technology Tenemos la tecnología To reduce our dry matter shrink loss by 50% Para hoy, si todos trabajaron bien, disminuir esta pérdida para mitad ¿Cómo que la pérdida de materia seca va a afectar el costo final del encilaje que uno produce? Si el costo de cosecha fue, por ejemplo, 35 dólares por tonelada cosechada depositada en el silo Y pero si uno pierde 10% de la materia seca El costo final, obviamente, como se redució el volumen en 10% Pasa a ser 38,89 dólares El tema es que aquí estamos hablando de una pérdida de 10% Pero tenemos mucha gente perdiendo 25% Dividiendo por punto setenta y cinco O sea, el costo final, lo cual debería uno ingresar en los costos de dieta Cuando base dieta para las vacas Sería cuarenta y seis punto sesenta y seis dólares por tonelada y no treinta y cinco Escuchamos a algunos hablar de costos Perdón, sorry Por kilogram, justo por kilo Entonces, si uno mira aquí, lo que estamos hablando de menor costo Es quien pierde menos Entonces, lo que está diciendo es que Usted tiene que dividir por el mayor número O sea, este tiene que ser su objetivo Esto pasa mucho, por ejemplo entonces pensando poco no es que si uno produce 35 dólares por tonelada pero si al agregar un tractor por ejemplo el costo va a 37 pero a no perder 25 pasa a perder 10 por ciento por ejemplo el costo final que es lo que importa puede ser que sea mejor o bien más bajo do que lo el otro que ha ahorrado mucho costo entonces el objetivo de cada uno en su opinión debería ser que todos pensábamos en perder menos de dos dígitos o sea un dígito lo que es 9.9 por ciento es el objetivo de de los de los de los tamberos de los de los de las engordes en estados unidos so how are we going to get there y como como hacemos eso here's a summary of the presentation aquí es más un resumen de la presentación como un todo schedule a regular meeting with your silage team o sea programar reuniones regulares con todo el equipo optimize maturity and whole plant dry matter cosechar en la etapa de madurez y contenido de materia seca de la planta ótimo size your bunker or pile correctly and don't overfill dimensionar correctamente su silo sea él o un silo torta que se dice torta o parva silo torta o silo bunker correctamente y no llenarlo demasiado apply the appropriate bacterial inoculant aplicar un inoculante adecuado employ skilled people and train your people e empregar emplear personas experimentadas y después estar siempre entrenándolos ok shoot for a high uniform packing density of not less than two hundred fifty kilograms of dry matter per cubic meter entonces ese es el tema todos dicen eso no que compactación es como ochenta por ciento noventa por ciento del silo pero cuanto el objetivo sería ese doscientos cincuenta kilos de materia seca por metro cúbico este es el un toque final o sea proveer un tapado efectivo a los silos principalmente silos de mayor superficie expuesta como silos torta usando una barrera de oxígeno y seguir prácticas de manejo apropiadas para para suministrar el silo mucha gente lo produce bien pero lo suministra mal ya está mal cuando lo suministra los animales no es ninguna ninguna cirugía cerebral neurología es muy sencillo como personas que hacemos silo nosotros somos capaces no hay nada aquí que está fuera de nuestras manos o sea está todo en nuestras manos nosotros podemos controlar bien los ocho puntos entonces cuatro decisiones que uno tiene que pensar primero inocular compactar sellar que no es solamente tapar es distinto sellar de tapar y manejar el frente en orden de importancia como disminución de pérdida de materia seca aquí no no está obviamente que inoculante no es más importante que compactación pero aquí está en orden de lo que de los pasos o sea que viene primero primero se inocula después compacta sella y suministra vamos a mirar a cada uno entonces este es el aplicante de inoculante en la cosechadora es la mejor manera de aplicarlo la explicación es la que lo que está diciendo que si tú preguntas tienen la cosechadora y uno dice no puedes saber que las perdas son grandes cuál es la pregunta más fácil de ser contestada sobre silo cuando yo cuando debo usar el apropiado inoculante adecuado todo vez que tú has insilado un silo la evaluación que él ha hecho más de 30 mil silos o muestras de silo en la universidad inoculante es lo que llamamos una decisión de inocular y él dice que inocular es una decisión muy fácil analizando los resultados que tiene ¿por qué? porque es tras resultados económicos solamente por eso tú vas a tener más lucro les voy a dar un ejemplo un tambo con 34 litros de leche por vaca a día 23,6 kilogramos de materia seca en consumo de materia seca en vaca a día 34 centavos de dólares por litro de precio de la leche y lo que va de materia de materias de materia fresca está considerando que van 20 kilos de silo maíz por vaca a día ¿por qué es importante inocular el silo maíz de estas vacas? aquí está la análisis económica de eso hay que analizar el costo vaca a día más que el costo por tonelada entonces estamos hablando de 1,7 centavos de dólar por vaca por día de costo basado en sus estudios el retorno económico sería de 18 centavos de dólar por vaca a día e ingreso neto that's about 55 dollars US per cow per year y si considera los 300 y pico días de lactación serían como 55 dólares de ingreso neto por vaca a día and here's where it comes from y de dónde viene eso preservation efficiency de preservación de eficiencia de preservación y siendo conservador en su análisis el inoculante disminuye 1,5% la pérdida de materia seca bien conservador y alén de disminuir la pérdida aumenta 250 mililitros o un cuarto de litro de leche por vaca por día en promedio compactación ahora es muy probable que el más importante de los cuatro sería compactación en términos de disminuir la pérdida de materia seca espero que ustedes sepan con esta mesa ya pero voy a sumar para ustedes real quick yo espero que ustedes ya conozcan eso pero va a resumir para ustedes hay una inversión significativa entre lo que tú logras poner en términos de densidad o sea kilogramos de materia seca por metro cúbico comparado con las perdas de materia seca apuntadas después de seis meses de almacenaje si uno logra aumentar la densidad por ejemplo 225 kilogramos por metro cúbico de materia seca para 285 tú estarías disminuindo de 16 para 12% las perdas de materia seca que son cuatro puntos percentuales y significa un montón de plata lo que está diciendo que los números puede ser que no se aplique a tu silo a tu situación o sea puede ser que con 192 no sea 18% las perdas de materia seca puede ser que sea más o menos pero la diferencia de cuatro puntos percentuales en general es muy acurada ¿por qué él está frustrado? así dice el promedio que tiene encontrado en los tambos es de 237 kilogramos en promedio de kilogramos de materia seca por metro cúbico y debería estar mucho más por lo menos más que 225 entre 255 y 285 ¿cuántos han visto este spread sheet de densidad antes? está preguntando ¿cuántos de ustedes puede levantar la mano ha visto la planilla esta que comentaba antes de la universidad de Wisconsin para planear densidades? ¿cuántos han visto? me voy a mostrar tus manos realmente alto no hay muchas manos no hay muchas manos no hay mucha gente ¿no? ir a Wisconsin Team Forage download el spread sheet basta ir al sitio de Wisconsin Team Forage y y hacer el download y bajar este esta planilla es gratuita y fue desarrollada por Wisconsin lo que está diciendo no va a entrar en muchos detalles solamente apuntar lo más importante para que ustedes tengan los resultados todos los resultados que están acá fueron hechos en esta planilla o sea aquí es una simulación de un silo bunker donde se entrega o si cosecha 122,5 toneladas de forraje fresco por hora la primera opción sería un tractor americano de 25,000 kilos 25 toneladas y el espesor de la capa que se desparrama antes que el trator empiece a compactar sería de 20 centímetros cuando tú pones eso en la planilla la planilla le da un resultado estimado de 198 kilos materia seca por metro cúbico lo que se va a lograr con ese sistema o 592 kilos de materia fresco por metro cúbico entonces tenemos que añadir un segundo trator y va a disminuir un poco más el espesor de la capa esa que se desparrama para compactar y echa una mirada a lo que pasa con la densidad no es poco común en Estados Unidos tener una cosecha una tasa de llenado de 245 toneladas por hora con un trator lo mismo mismo trator de la planilla anterior pero aumentando la tasa de llenado y aquí bueno aquí con un trator 30 centímetros la tala el espesor de la capa y después pasando un trator más con 15 centímetros teníamos aquella mejora entonces para él no está bien porque quiere llegar a 250 entonces lo que va a hacer es añadir un trator más y con un trator más ahí llegamos cerca de lo que queremos este como ustedes pudieron notar no es solamente añadir un trator pero el trabajo de de desparrame o sea el espesor de la capa que se va a compactar es muy importante y hacer ese desparrame no es solamente una cosa cualquiera es una persona que tiene un poco más de sensibilidad o sea más meticuloso este sería o efecto Miguel Ángel entonces tenemos que tener un Miguel Ángelo en nuestro equipo he escribido muchos textos acerca de Silagen en los últimos 43 años y muchas veces hablamos cosas estúpidas cuando platicamos en un libro acerca de densidad hay gente que ha escribido que se debe disminuir la tasa de llenado del silo entonces nunca va a ocurrir no no incrociar el número de tráctores o incrociar el peso de los tráctores puedo hacer eso Él cree que puede ser hacer, entonces, aumentar el número de trator o muchas veces aumentar el peso de un trator. Eso se puede lograr por veces. Disminuir el glosur de la capa del foraje, esa que se desparrama. O sea, lo que tiene que hacer es aumentar el número de tratores para llegar a disminuir el glosur de la capa del foraje. Y otra opción sería llenar un silo muy alto, hacerlo lo más alto posible. Otra mala idea, no es buena. ¿Por qué? Porque empieza el peligro. Y el efecto de la gravidad como aumentadora de la densidad del silo es algo muy demorado. No se ocurre de un mes al otro. Y lo que decimos... Y él está diciendo que lo más estúpido que uno puede hacer es intentar compactar por más tiempo al final del día. ¿Y por qué eso no aumenta la densidad? Esa es la pregunta. Lo que está diciendo es que el trator en general tiene efecto solamente en los primeros 20 centímetros de foraje. O sea, estar ahí... Lo que está diciendo es un ejemplo de que al final del día mucha gente no ha compactado bien, entonces empieza... Pasparó la cosecha y empieza a compactar. Y ahí lo efecto que va a tener es solamente los 20 centímetros. O sea, abajo no hacen, no pasa nada. Estuve en varios tambos que los hijos de los tamberos, de los dueños, pidieron, bueno, ¿tú puedes escribir eso para presentar a mi padre? Sí, porque probablemente los hijos tenían que quedarse ahí la noche toda. Y este otro slide que es el dispositivo que a él le gusta mucho, que él dice, círculo vicioso. One. One. Two. Uno, dos. Three. Got that wrong. Three, the truck. Four. Cuatro. Five. Cinco. Six. Seis. Now, what's happening out here? ¿Qué está pasando cuando el trattor pasa fuera del silo? Packing asphalt or concrete doesn't count. Compactar asfalto o concreto no ayuda. So, what should this operator do? Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué el operador ahí ha hecho? He should put that tractor in reverse at this point. Y empezó a compactar en la caída ahí, en la subida. Y compactar efectivamente. He's losing efficiency of the tractor by making the circle. Sí, está perdiendo eficiencia aquí. Un comentario interesante. Cuando, en la planilla, cuando tú ingresas el peso del trattor, hay otra pregunta que es, ¿tiempo que el trattor pasa encima del silo? Y tú tienes que poner, poner en porcentaje. Cincuenta por ciento, sesenta por ciento. O sea, ¿cuánto tiempo el trattor está ahí? Probablemente, el dueño de ese trattor diría, bueno, mi trattor está cien por ciento del tiempo en el silo. Pero si uno mira el tiempo que está compactando el asfalto, es casi cuarenta por ciento del tiempo que está ahí en el silo. Entonces, debería ser que el trattor solo está sesenta por ciento. Y eso afecta la compactación final. Y él dice que en YouTube, usted puede encontrar un montón de videos que supuestamente debería estar con modelos de cómo compactar un silo, pero el trattor haciendo exactamente eso. Y ahora vamos a ser serios por solamente treinta segundos. Este problema, este problema, es probable a bigger effect on density in the U.S. with large contractors okay than not having enough tractors. Este es un grande problema con contratistas en Estados Unidos que en general no tiene muchos tractores. Okay, let's talk about sealing. Entonces, pasamos de la compactación, lo que es compactación sobre sellar. Es solamente más un comentario. Quien, quien quiera ayuda con la planilla, este puede enviar al final, tenemos e-mails, puede enviar la planilla en castellano para quien que lo quiera y ayudarla a hacerlo. Es muy, muy interesante. After packing density, después de llegar a la densidad adecuada, effective sealing is the second biggest factor on dry matter loss. Él cree que después de la compactación, el segundo punto más importante para perder materia seca es sellado del silo. Okay. See a problem here? ¿Algún problema aquí? Thank you. Which, uh, which two of these did I take this week in Argentina? ¿Cuál de los dos se podría decir que es en Argentina? And which two did I take in Texas? ¿Cuál de las otras dos fotos que fueron en realidad sacadas en Texas? Doesn't really matter, does it? No interesa, interesa, no. We share the same problem. Tenemos el mismo problema aquí como en Texas. Poor sealing is a huge problem in the U.S. Problemas de sellado en Estados Unidos es muy serio. But boy, do we have good news. Pero tenemos buenas noticias. In 2003, after I retired, we were approached by a company in London to test an oxygen barrier film for sealing silos. In 2003, después que se retiró de la universidad, ellos fueron presentados a una empresa inglesa que querían probar un plástico nuevo. Okay. Here's the first field trial. This is in silo corn after nine months under the film and there was zip zero nada visible surface foliage. Esta foto aquí del medio es el primero silo que ellos han abierto. Es un silo de maíz grano húmedo después de nueve meses cerrado y él no encontró una grama de perda visible. Here's the bunker silo of corn silage that we looked at. Here's the samples that we took from the surface. Zip, no visible spoilage. This sample went into this cooler bag, was analyzed. We could calculate losses and I'll share those numbers in a second. Este silo donde su esposa está de pie es el mismo silo donde fue sacado aquella muestra que está encima de ahí arriba del silo maíz. Está mostrando que la foto está muy bien. Esa es la superficie del silo. Cero de pérdidas. Después puso la muestra ahí en este saco de que envió el análisis y va a mostrar los resultados enseguida. Okay. Lo que llamamos de barrera de oxígeno en este caso silo stop es un plástico que tiene una tasa de pasaje al oxígeno que es medida ustedes pueden ver acá con 21% de oxígeno es aire es medida en centímetros cúbicos o mililitros de aire que pasa por el plástico por un metro cuadrado de plástico a cada 24 horas. Y ese plástico es tan distinto que por ejemplo comparado acá con la cobertura normal un plástico blanco negro de ciento pero ¿Puedes volver un poco? Sí. Gracias. Este primero se llama cobertura lona tradicional que es un plástico blanco negro 125 micrones ellos ponen ¿Dónde es probado ese tipo de cosas? La área agricultura en general no prueba plásticos quien prueba eso son escuelas de empaquetamiento en este caso fue la escuela de empaquetamiento en Michigan entonces un plástico de grosor 125 micrones deja pasar dejó pasar en el estudio 300 mililitros de aire por metro cuadrado por día de plástico mientras la barrera de oxígeno con solamente 45 micrones entonces no es solamente no es una cuestión de espesor o grosor del plástico pero de moléculas que deja pasar 100 veces menos entonces lo que está diciendo es es como tú tuvieras que usar 100 plásticos para llegar a tener el mismo efecto de barrera de oxígeno bueno aquellas fotos que él le ha mostrado entonces fueron del silo maíz aquel que estaba en el saco con su esposa ahí y el silo de gran o alta humedad los resultados entonces vamos a mirar primero con el silo maíz planta entera las perdas estimadas de materia orgánica comparando con plástico estándar que era el plástico de blanco negro aquel y el silo stop que es la barrera de oxígeno la diferencia de pérdidas de materia seca fue de 34 para 17 por ciento y él ha mostrado ahí arriba que eso es un análisis que va de 0 a 45 centímetros desde la superficie del silo y aquí los resultados en silo de maíz alta humedad donde mitad de las perdas cayeron la mitad igualmente interesante notar que las perdas en silo de alta humedad son más bajas en general que un silo planta entera pero si uno calcula el costo el costo de pérdidas por ejemplo de 12 por ciento en maíz de alta humedad es más caro que la pérdida de 34 por ciento silo planta entera entonces se justifica mucho intentar disminuir las pérdidas de superficie en un silo maíz grano húmedo por el valor que tiene entonces un poco de resultados económicos del uso de este plástico como ustedes pueden ver la barrera de oxígeno es algo que no tiene protección propia contra la luz ultravioleta entonces tú no puedes poner solamente él en un silo hay que tener una protección por encima entonces es lo que llamamos dos pasos es un poco más de trabajo pero el resultado se justifica por la calidad es poner primero la barrera de oxígeno esa que tiene color naranja ahí como están viendo y después cubrirlo con un plástico normal para protegerle físicamente e igualmente la del sol ok ok here's a pile of uncovered corn silage on a dairy in the texas panhandle let's look at the economics of comparing standard plastic versus the film este este es un silo donde han hecho este tipo de análisis es un silo aéreo torta con una buena se está llamando la atención para la dimensión que tiene el silo en términos de forma que cuanto más ancho más bajo más adecuado y aquí va a analizar el retorno del uso de barrera de oxígeno ok voy a intentar explicar mejor esta bueno este este silo basado en sus dimensiones y su densidad podemos saber cuanto hay de silo ahí en el silo como un todo e igualmente cuanto hay de ensilaje en los primeros 90 centímetros en la parte superior del silo porque porque son los primeros tres pies que son los primeros 90 centímetros es donde efectivamente tapar un silo hace más efecto o cubrirlo con una bomba de oxígeno de ahí para abajo no hay tanto efecto entre poner un plástico o otro entonces lo que está diciendo es que primero lo que calcula es cuánto vale el silo que está en los 90 centímetros superiores entonces son calculados 30 dólares por tonelada multiplicado por lo que son 2.000 toneladas que fue lo que está calculado en la parte superior del silo tenemos que el valor del ensilaje que están solamente en los primeros 90 centímetros es de 61.800 dólares y que al taparlo con un plástico estándar la disminución de perdas significa 19.080 dólares entonces lo que está diciendo es que al poner un plástico estándar el retorno económico del plástico estándar es 19.000 dólares o sea poner un plástico blanco negro solamente cuando pone la barrera de oxígeno lo que uno salva al final lo que uno recupera al final significa 27.690 dólares por lo tanto el beneficio neto con la barrera de oxígeno sería una ganancia de 8.610 dólares bueno interesante en Estados Unidos aquí también pasa es un feedlot con una engorda y lo que Keith considera es que cuando uno no tapa el silo y eso pasa allá como sé que acá pasa en algunos sitios lo que está en los primeros 90 centímetros si uno pesa antes pesa después y mide las perdas está calculando una pérdida de 50% o sea lo que está ahí se perde 50% su peso su materia seca en el caso corrigido pero lo que está diciendo es que primero tuve que convencer al dueño a primero poner un plástico y cuando puse el plástico la reducción de pérdidas comparado con los 50% significó una ganancia de 19 mil dólares y al convencerlo a poner el plástico más la barrera de oxígeno la disminución de pérdidas fue de 27 mil dólares entonces al convencerlo a poner un plástico más una barrera de oxígeno la ganancia fue 8 mil dólares es decir que obviamente que uno que no tapa primero tiene que tapar para tener una ganancia pero aquellos que ya tapan poner la barrera de oxígeno sería el próximo paso para disminuir las perdas está más allá mostrando cómo es el proceso o sea están poniendo ahí en número uno la barrera de oxígeno perdón que en esta época no tenía color y después viene con el plástico normal y los neumáticos y ahora pasamos al manejo de suministro está diciendo que bueno los dos hilos parecen buenos en termos de compactación ¿no? el silo ha sido removido de la face colocado en el pile y pero en los dos casos o sea en los dos casos tenemos que silo fue removido pero después fue dejado ahí flojo pero en este primero silo este este silo flojo desde que si estaba flojo hasta llegar a la boca de la vaca al comedero tomó solamente 90 minutos y este tomó 17 horas porque fue removido ahí a las 17 horas del día anterior y pero solo suministró a las 6 de la mañana el próximo día entonces hay que minimizar el tiempo que el silo se queda entre sacarlo del silo y suministrar a los animales si uno pone las manos en un silo maíz y ya está calentándose uno puede disminuir 10% el valor energético de su silo en el momento de suministrar a los animales y calcular la dieta la pregunta la pregunta es un caso verdadero ahí están las fotos y su pregunta es cuánto tiempo cuántas veces el silo fue removido o fue mezclado y flojo antes de ser suministrado a la engorda entonces la primera exposición que el silo tuvo el aire es ahí en la parte superior aún compactada pero se sabe que el aire una vez que uno abre el silo puede penetrar de 30 a 70 centímetros adentro de la cara del silo entonces como regla general por lo menos los 20 30 centímetros del silo ya tiene oxígeno ahí o sea ya están expuestos al oxígeno entonces es la primera vez después cuando el silo se quedó flojo ahí en el suelo aún más aire está penetrando en el silo después de flojo viene el trator con la pala y ahí en la pala nuevamente se es flojo nuevamente revuelto y ahí la tercera vez que se hace aire entrar ahí bueno el tractor con la pala trae el silo hasta un patio que fija cerca de la mezcladora del carro mezclador fijo este después pasa al al conveyor es como la estera verdad la cinta transportadora y ahí se queda por un tiempo hasta que va a la mezcladora y del carro mezclador va para los animales entonces mucho muchas veces que se revuelta que se mueve el silo antes de llegar a los animales porque un silo perdido es muy importante este va a mostrar para ilustrar eso el estudio o el insazo más importante que ha hecho en todo su vida en la universidad que uno puede hacer bueno una vez hay perdas bueno es un error pero hubo perdas que tú vas hacer con esta parte que está oscura o está perdida va a entregar a los animales suministrarlo o desecharlo este porque nosotros necesitamos prevenir el tema y no evitarlo lo que hicieron es un estudio donde sellaron un silo a la altura de 90 centímetros originalmente y lo dejaron tres meses abierto no lo taparon después de tres meses sellaron entonces ahí lo taparon para que no hubiera mucho más perdas bueno no tenía más 90 centímetros la altura del silo el silo que era 90 ahora tenía solamente 55 centímetros de altura y los primeros 17 centímetros del silo eran negros y como se dice húmedos viscosos o algo así es como podrido sí totalmente podrido que pasó con los primeros 35 centímetros desaparecieron se fueron microbial degradation se fueron se fueron desaparecieron simplemente entonces lo que hicieron después bueno ese porque lo hicieron ese silo porque querían tener silo pudrido entonces obviamente para la prueba los 17 centímetros ese los separaron y después lo añadieron en distintos proporciones a la dieta de los animales desde 0% o sea nada de pudrido en la dieta hasta de 5% 10% y 16% we fed this 85% corn silage base ration to fistulated steers y suministraron esta dieta que era baseada en silo maíz para los novillos de engorda que pasó la hubo disminución significativa del consumo de materia seca hubo una destrucción que cuando uno mete las manos en el caso acá con las cánolas adentro de los animales la primera cosa que uno encuentra es una capa de fibra que ayuda al animal a rumiando esa capa desapareció en los animales más suministrados con silopútrido in the digestibility of every nutrient went down and the nutrient most affected was NDF disminuyó significativamente varios nutrientes y el nutriente más afectado fue la fibra entonces aquí está el consumo de materia seca voluntaria voluntaria de los animales que disminuyó abc od es como 0 5 10 y 16 es lo que disminuyó el consumo en termos de porcentaje del peso vivo del animal lo que lo que lo que es lo que es lo que está diciendo es que la disminución del consumo de materia seca no fue linear no fue recto porque bueno imaginemos intentar explicar si tú llegas 5% de algo que es pútrido y añade la dieta uno puede pensar bueno el animal lo que va a hacer separar lo que es pútrido porque muchas veces lo hace y no come eso entonces el consumo de materia seca va a disminuir un 5% pero lo que está mostrando es que tuviera ser así si siguiera la reta roja pero no el resultado está en azul entonces lo que está en rojo este cuadrado rojo es la diferencia entre lo que debería tener disminuido y lo que realmente disminuyó lo que llamamos efecto sinérgico tú pones una cosa podría ser ruin pero es mucho peor de que el mundo piensa esa es la misma explicación lo que decía ustedes pero uno puede ver que la disminución del consumo perdón de la digestibilidad de la fibra que es un nutriente importantísimo para el animal ha disminuido más do que tú has añadido entonces nuevamente tú pones 5% fibra pútrida y dice eso no es digestible y el animal no come si come no va a digerirlo pero no es eso que pasa además de eso no ser digestible la presencia de eso en el rumen disminuye la digestión de otras fibras o sea probablemente hay daño para los microorganismos ruminales alguna intoxicación que disminuye su capacidad de digerir los otros nutrientes lo que está diciendo o sea aquí ha añadido 5% fibra de baja digestión entonces debería haber disminuido casi un 5% de digestibilidad pero lo que disminuó fue un 8% en la digestibilidad o sea más lo que había añadido entonces que eso significa para su realidad entonces él dice que el efecto es muy profundo muy muy sustancial y va a mostrar cómo eso afecta en temas igual económicos está muy bien documentado que un punto percentual o sea quien maneja dieta muchas veces lo ve se disminuye allá en el EMTS o en RRC un punto porcentual de digestibilidad de la fibra detergente neutro en la predictibilidad o la previsión de producción cae 160 mililitros por vaca por día de leche entonces lo que está haciendo es tú estima si yo tuviera disminuido solamente un por ciento la digestibilidad de la fibra detergente neutro y compararlo con la diminución de 5% en la digestibilidad de detergente neutro o sea perdón voy a explicar mejor va a comparar esta dieta con esta cuál es la digestibilidad en esta dieta y en esta y decir cuánto de leche significa esa caída de digestibilidad de fibra detergente neutro entonces el hecho de bueno de uno producir si lo está pútrido es el punto pero después de no desecharlo y suministrar a los animales ahí está comparando el siguiente un por ciento de silo pútrido significa una caída de 150 mililitros de producción de leche por vaca por día añadir los 5% de silo pútrido en la dieta significa la caída de 1,25 litros de leche por vaca por día entonces está diciendo de 1 a 5% que significa en termos de producción de leche y lo que está diciendo es que multiplicando eso que está ahí de leche por 34 centavos de dólar por día y después multiplicando por un año eso significa por vaca por año de 16 dólares a 130 dólares de pérdidas en producción de leche por estar suministrando silo pútrido entonces si uno piensa en un silo bueno estamos hablando acá de 1% a 5% un silo de 2 metros de altura que son 5% 10 centímetros muchas veces la gente ¿cuánto perco 10 centímetros y eso se va al silo entonces uno corta acá la altura toda que son 2 metros y si 10 centímetros son pútrido estamos añadiendo 5% en la dieta entonces no es tanto cuanto uno piensa 5% es mucha cosa es un poquito que se añade ya se llega a un resultado significativo en termos de pérdida de plata eso es lo que estaba diciendo bueno es la frustración cuando pregunta pero y esta pérdida entonces uno dice ah pero es solamente eso eso un poco entonces además de lo que uno está viendo de pérdidas hay una pérdida que se llama invisible que uno no está mirando aquí como le había dicho el silo tenía 90 centímetros y ahora solo tenía 55 pero cuando uno llega al silo como no había antes marcado donde estaba el silo uno no está ciente de cuanto ha bajado el silo y cuando bueno mi papá en brasil decía que el silo se autocompactaba para que tengan una idea entonces el silo se deja y se baja con el tiempo no es que se está autocompactando es que la parte superior del silo se aplasta se va deteriorando cría el negruzco y se disminuye pero es básicamente el metro superior que se está disminuyendo this guy bolsa my cattle just clean it up it goes in ration they eat no problem right esa es la frustración que tiene que está diciendo que uno dice bueno perdí eso pero além de perder eso perdió uno que no ha visto y además al suministrar eso a los animales bueno nadie lo ve los animales lo comen no falta nada es que eso está disminuyendo en termos principalmente filote está diciendo no es producción de leche pero disminuye conversión alimentar cuánto se aprovecha en kilogramos por kilogramos de caño y lo que está diciendo que es la perda en la parte superior del silo es un problema en todos los lugares que va entonces es muy importante sellar los los la parte de los silos para evitar ese problema en los próximos últimos minutos va resumir la cuestión de seguridad para ustedes que esta semana hay tres personas que están en esta sala que han visto un avalanche de ensilaje entonces el foco que tiene ese avalanche es realmente esa la caída de una parte del silo abajo y complacencia falta de actitud falta de cuidado displicencia over over filled bunkers and piles are a huge problem todos los silos mira esos que están acá son problemas y riesgos serísimos peligro para la vida en los Estados Unidos y en Argentina y en Argentina we've had four fatalities from silage avalanches in the US in the past year año pasado cuatro personas falleceron debido a avalanche de silo en Estados Unidos don't do something stupid no hagan nada estúpido o algo estúpido don't do this anymore lo que está recomendando es que uno no haga más eso no va a cara de un silo alto no do this anymore what happened to this payloader boom boom the operator survived el el trattorista por suerte sobrevivido this is a bad idea es a muy mala idea what was this young man doing que estaba haciendo este hombre he was removing a tire that had fallen from the top sorry he was removing a tire see the tire there estaba removiendo los neumáticos que cayeron mira acá hay dos neumáticos ahí cerca estaba removiendo los neumáticos que habían caído Ruthie if she was here she would be pleading with you never to walk up to a silage face again y su esposa si ella es una de las presidenciales defensoras de la terma seguridad es no no por favor no llegue cerca de un silo alto ask Nick Schreiner he's in a wheelchair for the rest of his life este señor este Adam Schreiner está cuadriplégico de por vida Mike Rickles Comanche Texas would tell you only by the grace of God is he here today he survived an avalanche este otro señor Mike Rickles dice es nutrólogo de Texas y dice que solamente por la gracia de Dios sé que él está vivo hoy día Doug DeGroff survived a silage avalanche este señor Doug sobrevivió a una avalanche de silo él es un nutricionista en California y lo que hace es fotografar la cara de un silo y sacar muestras este es exactamente una la cara del silo que cayó por encima de él y lo que pasó es que el silo cayó por encima de él se quedó enterrado ahí por suerte su brazo izquierdo ha logrado salir a la superficie limpió la cara empezó a respirar y a llamar por ayuda entonces aquí es nuestra ¿cuál es la última vez que discutiste la seguridad con todos en su equipo? entonces entonces Keith tiene esta preocupación cada vez más me quedo yo convencido el año pasado tuvimos un caso en Estados Unidos que Keith describió de un pequeño niño que fue andar con su bicicleta cerca del silo y desapareció su mamá su mamá no lo encontraba el padre dueño del tambo no lo encontraba no lo encontraba no lo encontraba y habían visto que había una avalanche y fueron ahí e infelizmente el niño nueve años estaba ahí muerto y uno no se había dado cuenta entonces lo que estoy diciendo es platicar con la gente acerca de seguridad en un silo no costa nada es importante entonces pregunta ¿cuál es la última vez que uno de ustedes ha platicado del tema con las personas en el tambo? porque realmente soy el owner de la comida y el este es mi objetivo más importante ¿no? enviar a todos a casa seguros todos los días entonces dice que es más importante un tambo debería ser mandar todos regresar a su casa todos los días sanos y salvos promesas pero no no estén más cerca de una silage que tres veces su altura y promesas que no no dejar a nadie que cambie su silage es solo demasiado peligroso entonces lo que Kibbe está diciendo es que no vale no vale la pena estar arriscando entonces la promesa que él pide es que tú en un silo más de tres metros de altura porque uno puede parecer que son silos muy seguros no llegueis cerca llegue con el trator no necesita sacar tantas muestras puede sacar con el trator con la pala y después sacar de la pala del trator eso es y no dejar que nadie haga eso en su tambo y la otra regla que tiene que se llama buddy rule es exactamente no dejar nadie trabajar cerca de la cara de un silo solo porque una de las personas que murió el año pasado estaba a menos de un metro de la superficie del silo del silo avalanche lo que quedó entre él y la superficie fue menos de un metro pero estaba solo nadie estaba ahí para ayudarlo a salir probablemente si tuviera alguien junto con él no tuviera sobrevivido entonces pueden con todo gusto enviar e-mails o llamarnos por teléfono estamos disponibles para presentarles cualquier ayuda necesaria como la planilla que les dice como con cuestiones de seguridad cualquier tipo de información nuestra pasión es silo nuestra pasión es ayudarlo a llegar a menos a un dígito de pérdidas menos de 10% y haciéndolo seguro Ruthie y yo quiero agradecer a De La Val Bruno Remini los organizadores de la conferencia por agradecer a De La Val a Bruno Remini y la organización Foro Garandero por nos dar este privilegio de venir aquí y compartir nuestras ideas sobre silo con ustedes gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes bueno muy bien llegamos al tramo final pueden levantar la mano las chicas le van a alcanzar los micrófonos o mandar papelitos aprovechemos la presencia del doctor Bolsen para hacer preguntas así que vamos adelante con esto bueno acá estamos bueno muy bien entendieron no si ah bueno metaleno más no hay problema anímense aunque la pregunta sea sencilla ahí este bueno muy bien adelante Rafael yo quería preguntarle las pérdidas que él tiene evaluado en el sistema de silo bolsa que utilizamos acá teniendo en cuenta que logramos densidad entre 160 y 180 kilos de materia seca por metro cúbico pero no en el sistema bolsa no cierto no en puente hola 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 ¿Qué es lo que es difícil de obtener un solo-digit shrinko en los bags? En spite de los bajos densidades en los bags, we know que vamos a perder un poco más de agua de respiration porque de los bajos densos, pero creo que la tasa de remoción da las bolsas una ventaja. Creo que las bolsas pueden ser un sistema de guardia muy eficaz. Las bolsas solo toman una gran fruta y no son muy fáciles de alimentar en grandes volumes. Pérdidas en silo-bolsa, primero porque es el tiempo de la exposición, el oxígeno es más baja, a pesar de que la densidad igual es más baja, entonces puede tener un poco más de pérdidas de azúcares, pero la pérdida como general es baja, pero por otro lado se tiene que considerar para grandes volúmenes de explotación es el costo, que es más caro, y igual la velocidad de suministro, que por veces puede ser un problema en términos de necesito mucho que suministrar y tengo que estar abriendo y todo. Entonces, otro tema que está diciendo es el tema ambiental, pero más allá es el tema costo de plástico por tonelada de materia seca en silado. Eso es el único problema, pero en términos de pérdidas, son bajas las pérdidas. Yo creo que para grandes volúmenes de material fibroso, las bolsas necesitan mucho espacio. Yo creo que las bolsas funcionan aquí muy bien, desde lo que yo he visto, para los héroes de energía, como los héroes que he visto esta semana. Yo creo que están haciendo ese sistema funcionar muy bien. Lo que ha visto acá en Argentina, le pareció súper bien. El tema sería exactamente para las explotaciones más grandes. Es decir, que empieza a tener un costo demasiado grande y también la cuestión de operación. Lo que hemos visto, bueno, ahora doy un poco mi opinión igual, Leandro, es que cuando la gente empieza a hacer silos superficie o torta, amplios y bajos, ustedes pueden ver en YouTube o en Estados Unidos, como los silos son bajos, pero amplios, siguiendo la regla 1 a 3. O sea, para cada 1 metro de altura, tiene 3 metros de caída, por lo menos, para acá y para acá. Lo que significa 1 metro de altura, el silo tiene que tener 6 metros ancho. 2 metros de altura tiene que tener lo mismo 12. Porque si hace así, las pérdidas son enormes, porque no se compacta. Entonces, así se compacta bien. Y con el uso de una barrera de oxígeno, porque el tema es ahí, es que es la superficie de un silo torta, es casi el doble de un silo búnker, si lo tapa con una barrera de oxígeno y se hace una buena, tiene espacio, y lo hace así desparramado, las pérdidas pueden llegar a un dígito igual y con costos más bajos. Eso sería el tema. Pero es un desafío elegir cuándo hacer la transición entre bolsa y voy a pasar a algo más grande porque son muchas vacas y necesito algo más. Muy bien. Gracias. ¿Otra pregunta por allá? Yo acá. ¿Dónde estás? Ah, dale. En sí son dos preguntas. Una, a ver si tenía medido la pérdida que se genera cuando se hacen tortas grandes y en el medio de las hechuras llueve, por ejemplo. Eso es una. Y la otra, a nosotros en Uruguay se nos complica mucho conseguir las cubiertas cortadas tipo de camión, como se utiliza en Estados Unidos. Un poco por el tema del dengue y demás, se está tratando de eliminar la cubierta entera. Quería saber si tenía alguna otra solución para eso. Perdón, no entendí la última parte. Ah, la dengue. Oh, ¿aquí hay dengue? Sí. Bueno, estamos... Bueno, entonces dice que la dengue, que lo que pasa es que los neumáticos tienen que eliminar, ¿no? Ah, no, o sea, si hay alguna otra solución a no ser con los neumáticos para apretar los hilos torta. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué sería... They have a problem here, but during the harvesting time, they're making the drive-over pile side and suddenly start raining. What would be expected as losses due to that? That would be the first question. You're going to see, when you're feeding from that pile, you're going to see a chocolate brown color depending on the crop, but in corn silage it'll be a chocolate brown layer that is the result of the water coming and the air that is going to be in that surface because when it rains, your filling is interrupted. And even with a temporary seal, you're not going to protect the surface from oxygen. And so you're going to have a heat damaged layer and the thickness of that layer will depend on how long the delay is. Is it one or two days or is it four or five days? And if it's four or five days, that layer is going to be a lot thicker. But a temporary cover doesn't... is not going to protect you from air. And I usually don't recommend a temporary cover. Well, what you're saying is exactly how the result of that of the rain, in fact, is going to have a capa... marron, por así decir. Marron, no? Caramelized. Dependiendo de cuánto llueve y por cuántos días llueve. Yo entendí tu pregunta, sí. O sea, sé que es una dificultad grande y esta pérdida puede significar lo mismo que una pérdida superficial. Lo que está diciendo él es que tampoco hace diferencia tapar el cielo cuando está lloviendo, porque no va a proteger el aire, puede disminuir un poco la cantidad de agua que llega, pero él ya no está recomendando eso, más porque no ha visto diferencia. Entonces es un problema igual, la bolsa tenía la ventaja en este caso. Sí, sí, pero... ...he's asking if the losses are just in the brown part or there's effect also in the part of... above that and below that. So, if it's alfalfa, a legume, and you have a very heavy rain event, then there is a risk that you would end up with some pockets of butyric acid silage in that zone. OK? But if you ensile that above 40% dry matter, I think the risk of butyric acid would not be so great. Not a perfect world. And so rain events, we all have to live with rain events. Y si, bueno, es... bueno, es... si, bueno, que llamó exactamente la atención, el tema va a ser Clostridium y ahí sí. Bueno, entonces, más allá de que la perda, además de la parte superior, abajo, pero principalmente abajo, es porque el sexo de humedad puede llevar a Clostridium, proliferación de Clostridium y ahí viene ácido butírico. Pero él solvía ese problema si es con silo de alfafa, primeramente, y si es un silo alfafa con 40% materia seca, que es lo que él recomienda, en general no hay tantos problemas así, entonces cuánto va a perder, depende, es muy difícil saber cuánto va a perder, pero lo que tú puedes tener es la parte marrón esta y otros puntos de clostridium que son terribles, o sea, si llueve con silo alfafa, si es un silo torta de alfafa, el problema es grande, si es un silo maíz, no creo que sea tanto problema así, básicamente lo que tú estás viendo como pérdida. La segunda pregunta, la otra pregunta es, la manera de apretar el silo, bueno las dos maneras que yo conozco es tierra, que es un angorroso y complicado, y el otro serían estas bolsas, las bolsas funcionan muy bien, aviso la bolsa no, el saco, es un saco, está basado de un tejido maya plástica fuerte, teóricamente tiene que estar, que es el caso del, por ejemplo que aquí tenemos protegido contra luz solar, la llena de piedras gruesas, si las piedras, las únicas piedras que tiene son de punta, muy de punta, puede romper, entonces prefiero que sea arena, una arena más gruesa posible, pero es interesante porque un saco como ese tiene exactamente un metro de largo después de llenado y pesa 25 kilos, es mucho más pesado que un neumático, es decir, que si tú pones este saco aquí y otro saco, luego después, difícilmente pasa aire por debajo y difícilmente eso se mueve, a no ser que la lateral del silo será muy, muy, muy inclinada. Entonces, por tener un peso más grande, nosotros podemos disminuir la cantidad de sacos necesarios, para sacos, una línea de sacos a cada cuatro a seis metros, entonces ponemos el promedio sería cinco metros, entonces si tenemos un silo de 50 metros así, puede poner una línea a cada cinco metros, que serían diez líneas, y si el silo tiene diez metros de ancho, otra línea en el medio, y las líneas obviamente en las laterales para sellarlo. El saco no es tan barato, pero por otro lado puede durar cinco a diez años, depende del manejo que tiene, y como son basados, el agua pasa por la arena o pasa por la piedra y se escurre y se va, no se queda, no se queda con agua suficiente para el desarrollo del dengue. Entonces, en Brasil, por ejemplo, la gente que no puede usar neumáticos, en Brasil no podemos usar neumáticos, se va encarcelado, porque hay tanta, tanta dengue, y entonces la gente lo que ponía era sacos de arena, pero son sacos que duran muy poco, esos sacos de mezcla, de premezclados, entonces la gente usaba tierra, que es muy engorroso, y ahora estamos pasando para bolsas. Entonces, en Brasil se usa mucho, hay gente, por ejemplo, que no usa otros componentes, como barrer, pero usa las bolsas, es muy interesante como solución, es lo que conozco de mejor, para decirte, la verdad, y se usa en casa de todo el mundo. Muy bien, otra pregunta, ahí, en el medio. No, anda, no, no, quería saber cuánto, si son kilos por metro cuadrado de lona que tapo, cuánto es lo que llevaría eso, para que no se mueva la lona, y aparte para que no deje marcado abajo, que es donde se pudre el silo, si me paso de kilo. Si cuántos kilos va por... Sí, alguna vez se hablaba de 30, 35 kilos. ¿Cuántos kilogramos uno debería mirar, o debería poner en el topo del plástico para tener suficiente peso para mantener eso, ¿sabes? ¿Cuántos kilogramos uno debería mirar, o debería poner en el plástico para tener suficiente peso para mantener eso, ¿sabes? Even if air baffles under the black-on-white plastic that's protecting the film from UV light, the film is going to cling. There are 101 different ways to weight the plastic and weight the covering material. I'm not that familiar with soil, which I see used a lot in parts of Latin America. But I would say that De La Valle, Rafael, would be in a better position to judge a recommendation on weighting the two layers here than I would be. But if you weight the perimeter and weight the overlaps correctly, and I think that's the key, to weight the perimeter and weight the overlapping sheets, that's the important part. What that weight is, we've got 101 different ways to select weight. Lo que él dice es que hay muchas maneras de hacerlo, no está muy familiarizado con el tema kilogramos por metro. Yo, por ejemplo, lo que está haciendo es muy importante. Hay silos que se quedan muy buenos, desde que la persona ponga mucho peso en las laterales y en lo que son los solapamientos entre los plásticos, cuando hay enmiendas. De ahí para allá, ahí puedes usar un montón de cosas, pero ahí sería lo más importante. Para que tenga una idea, un plástico normal va a pesar como 200, 300 gramos por metro cuadrado, o sea, casi nada. Y si tú pones ahí neumáticos, estaría poniendo como un neumático, dos neumáticos máximo, dos neumáticos y medio por metro cuadrado. Cuando tú pones neumáticos, aún más si son cortados, esos neumáticos pesan en torno de 4 kilos, 3 kilos. Entonces estamos hablando de 10 kilos metro cuadrado. Entonces, pero es seguro. Ahora, yo he visto mucha gente que lo hace muy bien, pero no tapa bien las orillas. Y ahí el aire camina por abajo y es mucho peor. Perdón. Él quería añadir algo, pero yo igual no sé decirte cuántos kilos hay que poner ahí. Pero es interesante notar que hay gente que lo usa en las bolsas, por ejemplo, y le da una distancia de 5 metros sin nada. Pero el plástico se queda ahí porque es muy pesado. Y más importante, si hay un hoyo acá, que este aire no va para todo el silo. Va a parar exactamente en la próxima línea de sacos, porque los sacos están muy bien pegados uno al otro. Perdón. Sí, está diciendo que él se prontifica a contestarte si envías un email, que buscar la información de la manera mejor de estimar este kilogramos. Creo que en este caso, una foto es worth 10.000 palabras. La que le dice, va a enviar fotos de sistemas distintos, de decirte este funciona mejor que este. Y ahí puede ser que tenga ideas nuevas. No sé si te contesté adecuadamente. Bueno, no habiendo más preguntas, le agradecemos muchísimo al doctor Bolsen, a su traductor y a Adela Val, que auspició. Muchas gracias.